Esta película, ya sabéis que es muy spoileable, ¿qué haces tú antes de ver una película? ¿Te informas sobre la sinosis, ver este tráiler o cómo? ¿Cómo eres? Yo intento saber lo menos posible. De hecho, algunas de mis mejores experiencias con una película han sido entrando a la sala sin saber nada. Entonces, como mucho, igual veo un poco del tráiler para hacerme una idea, pero enseguida, no sé, 10 segundos. Digo, vale, ya, ya está. Porque algunos tráileres te cuentan muchísimo, ¿no crees? Sí, la mayoría de tráileres ya te cuentan la película entera. Entonces, no sé, prefiero ir a ciegas. ¿Quieres saber qué le pides tú a un thriller para que capte tu atención? Uf, bueno, yo creo que te mantenga interesado desde el arranque. Eso es perfecto. Y que si consigue mantener la atención donde toda la película ya es fabuloso. ¿Cuál es el último thriller que has visto y que te ha gustado? Pues el último thriller que he visto y me ha gustado... Estoy dando a recordar el nombre de la película que se llama La Caja Negra, que es una película francesa hace un par de años, creo. Y es sobre un accidente de un avión y el forense de La Caja Negra, del avión. Billbox, esta. Se puede investigar un poco qué ha sucedido ahí. La he visto, está muy bien, porque hay una tensión ahí entre el protagonista, que ahora no me acuerdo que es un novel, pero es un actor que es súper conocido a francesa. Hay dos conocidos y lo hacen súper bien, de verdad. Sí, de hecho me gustó mucho también con Juan, con el audio. O sea, cómo le da el protagonismo al audio. O sea, me recordó mucho a La Conversación, que es una de las películas favoritas. Tiene un poco ese punto, ¿no? Como de... o blowout, ¿no? Que también tiene ese punto de darle vueltas a... dejar un mixto en torno a un audio, ¿no? Y también quiero saber ahora, para ir terminando, primero, ¿qué cositas se vienen? ¿Cómo se depara el verano? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué proyectos vienen también? Pues ahora mismo estoy trabajando en la adaptación de Santuario, que es un podcast que escribí con Karen Pacheco, que lo estamos adaptando a televisión, y para 3Player, y estamos con los guinos ahora mismo. Está ya no para de adaptar cosas entre dos podcasts, porque ya tienes Sonora también con el podcast, también ahora adaptando series. Es decir, ¿qué nos vamos a esperar un poquito de este proyecto? ¿Cómo, cómo? Perdón. ¿Qué nos vamos a esperar de este proyecto? Bueno, pues es una historia de ciencia ficción sobre un futuro distópico en el que, tras un desastre climático, las mujeres tienen que encerrarse en santuarios, una especie de cúpula protegida del exterior, para poder gestar. Porque si no, la contaminación acaba con el desarrollo del embarazo. Y ese punto de partida es cuando una nueva mujer llega a este santuario y va a descubrir que quizá lo que han contado no es todo cierto. Nunca hay que creernos, ¿no? Del todo, como dicen. Es decir, nunca te creas tanto, tanto lo que te cuentan, porque al final siempre hay algo por ahí raro. Sí, sí, sí. Bueno, es la gracia de los misterios. A mí me gusta, me gustan mucho los misterios que realizas, de verdad. Ya sabes que te seguimos siempre en Twitter, en todas tus cuentas. Así que nada más para terminar y conocerte un poco mejor, quiero que me digas la última serie que has visto y la última canción que has escuchado. Pues acabo de terminar Succession, creo que como la mayoría. Y de hecho, aparte, yo he sido en plan maratón, porque realmente empecé a verla hace un par de meses. Ya dije, vale, ya acaba este año. Ha sido como, vamos, el empacho total. Ha sido súper, súper, bueno, me ha tenido atrapadísimo. Y la verdad es que yo creo que la última canción que he escuchado a veces antes es la banda sonora Succession, porque es espectacular. La banda sonora. Es espectacular la banda sonora. Sí, sí, cómo juegan con el tema principal a lo largo de toda la serie, todas las permutaciones que van haciendo, todas las variaciones, cómo van acompañando cada escena, me parece fabulosa. Bueno, Manuel, te dejo que disfrutes de verdad de esta película que no va a dejar indiferente a nadie y cuidado con los spoilers. Por supuesto. Primero, Carlos, ¿cómo estás? Pues bien, aquí encantado de venir al cine a ver una peli. Eso es lo mejor que se puede hacer hoy. Exacto, por favor, más películas como esta, más thriller que capten nuestra atención. Y quiero saber, ¿tú qué le pides a un thriller para que llame tu atención? Sobre todo, sobre todo, que me tenga enganchado. Bueno, si de repente se diluyen otras cosas, a mí me pierda. A mí me gusta estar ahí con la trama, que eso es lo que más me gusta. ¿Y respecto a los personajes? Claro, me encanta que los personajes muevan la historia, pero si de repente me quedo solo viendo los personajes, a lo mejor me escapo de la trama. A mí me gusta que la trama me tengan muy enganchado. Yo soy muy hitchcockiano, me encanta esto de que te agarra desde el principio y ya no te sueltan. Ya verás que esta no te va a dejar indiferente. Sobre todo, también quiero preguntarte, antes de ver una película, ¿te lees la hipnosis, ver los trailers o prefieres no saber absolutamente nada? Hombre, hay un mínimo que sí que hay que saber, porque si no, ni te acercas. No es el género, ¿no? Claro, no, no, pero sí que procuro evitar tener demasiada información. Me gusta venir lo más virgen posible para disfrutarlo todo desde la ignorancia. Y las dos últimas preguntas. Primero, ¿qué cositas se vienen para el verano? ¿Qué proyecto estás? ¿Vas a tomar unas vacaciones ya? ¿Playa, montaña? Cuéntame cositas. Bueno, para el verano estoy como en proceso de postproducción de una peli, entonces los ratos que me deje esa postproducción, pues intentaré escaparme algún día a descansar. Siempre que desconectar, ¿no? Hombre, hay que cargar pilas para encontrar otras cosas, para volver a tope. Para volver todo el año a seguir disfrutando con el cine que más te gusta, de verdad, y las comedias, de verdad, que ya sabes que ahí das el toque. Y la última pregunta, para que te conozcan un poco mejor, quiero que me digas la última película que has visto, la última serie y la última canción que has escuchado. A ver, la última película que he visto es Benedetta, que la vi ayer, que se me escapó en su momento, y la he visto... ¿Te gustó? Sí, sí. Además, yo soy muy fan de ver joven, esas cosas que... O sea, estoy enganchadísimo a esas cosas. Es un guarro, me encanta, me encanta. Y luego, a ver, la última serie... Bueno, estoy viendo Barry, que me está gustando mucho, que no la había visto. Es esto de no estar rodando, me da tiempo a ver cosas. Y la última canción que he escuchado, creo... Sí, estaba escuchando Camil, que es de la banda sonora del desprecio. Bueno, no es una canción, es un tema musical de la banda sonora del desprecio, y eso lo he escuchado hace un rato antes de salir de casa. Me gusta, me gustan esas tres cosas. Sobre todo voy a escuchar la última, a ver qué tal, si me gusta, para tu recomendación. Así que nada, Carlos, te dejo para que disfrutes de esta gran película. Ya sabes, al salir hay que guardar los secretos. Sí, sí, ya te he dicho, yo soy muy hitchcockiano. Es como eso de hitchcock, no contéis nada, no contamos nada. Solo recomendar. Pues muy bien, la verdad, muy contento. ¿Qué te esperas de un thriller como este? Pues la verdad es que no tengo absolutamente ni idea de qué esperarme, que eso es lo que más guay me parece más interesante. Se nos cae Manolo. Se nos cae. Manolo, que quería salir contigo y... Claro, no, no, pues es mi momento, ya lo siento. Luego tienes tú el tuyo. Después ya le tocará a él. Después ya le toca. ¿Qué le pides a un thriller? Sobre todo, a mí hay algo de... Que a mí me gusta además mucho el thriller y mucho terror, porque te mantiene todo el rato atento a lo que está pasando y todo el rato... A mí me encanta que me sorprendan y me encanta que me mareen y me lleven para un lado para otro y hagan conmigo en el cine con lo que les dé la gana, en el cine. Entonces, es que eso no va fatal. Especificar eso. Sí, hay que recalcarlo. Entonces, es algo que me encanta. Es algo que me encanta. Por lo que lo único que le pido es que me haga viajar y que sea un poco montaña rusa. Creo que te va a sorprender, ya verás. He oído por ahí desde luego, sí. También quiero preguntarte, ¿en qué proyectos te encuentras ahora mismo? ¿Cómo se depara también el verano? ¿Eres más de playa, de montaña? Vale, ¿cuántas cosas? Pues ahora mismo estoy en la serie de televisión Amar es para siempre que llevo todo el año ahí, que es diaria y es la verdad que un poquito agotador pero ahí seguimos, terminé justo hace un mes y la verdad es que ahora mismo, después de un año entero estando delante de las cámaras, me apetece mucho trabajar. Estoy escribiendo un guión, estoy adaptando un libro que tengo a película. Entonces, como que... ¡Qué maravilla! Sí, la verdad que es... Además es muy diferente a lo que llevo... Estos proyectos molan un montón. Hombre, al final, cómo te puedes explayar artísticamente y lo que puedes dar de ti y lo que puedes poner de lo que te gusta y de lo que realmente... Yo creo que pues estamos... Vimos todos del cine y... o de la interpretación porque queremos contar cosas entonces poder escribirlas y contarlas como tú quieres es la leche. Entonces ahora me estoy centrando un poco en detrás de las cámaras. Ya sabes, yo soy toda la suerte del mundo pásatelo bien en la película y disfruta. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.